6.12. Tiempo de tarde, solatán, sombrado todo. Tomar una vuelta, puede sacar foto. Después nos vemos ahí a la salida, por la redón, sombrado todo. Hay baño, antes de salir al mercado, porque en el mercado no hay baño. Entonces son, cada vez más. Ahora sería la salida, que se va a hacer. Tiempo de tarde, bueno, ya que el mercado no se va a hacer. Dicenisation, será que los miembros de la mañana, que los miembros de la zona de la zona del Congreso. ¿Listo en la ciudad? Tiempo de tarde. Estupen los miembros del Congreso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!